El vino de tu amor, tomame en tus manos y hazme, así que el don te quepa, el vino de tu amor. Así que el don te quepa, el vino de tu amor, amor te arrepasar, reposar, los bordes de mi ser. Yo soy la mía, tú eres el alfarero, Señor, yo quiero ser, poderado otra vez por ti. El vino de tu amor, tomame en tus manos y hazme, así que el don te quepa, el vino de tu amor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la alegría y la mano del Señor estén con todos vosotros. Amén. Nos hemos reunido en esta presentación para acompañar en un acto de agradecimiento a nuestras hermanas, a nuestras jóvenes encarnación, Bátima y Clavedina, que van a iniciar la vida agustina recoleta. Queremos dar gracias al Señor por este convivio de su entrega y también por todas aquellas personas que en distintos lugares inician en estos días la vida religiosa y pronunciarán sus votos. Vamos a escuchar ahora, en silencio, el interrogatorio que se les va a hacer para que expresen públicamente su deseo de abrazar la vida religiosa. Queridos hermanos, ¿qué le dices? Impulsada por la misericordia de Dios, vengo aquí para experimentar nuestra vida religiosa, enseñarme a seguir a Cristo crucificado, a vivir pobre, obediente y casta, enseñarme también a hacer residuos en la oración, a practicar la penitencia, a contribuir en la visión salvífica de la iglesia, en la vida contemplativa, a tener un solo corazón y un solo alma como vosotros. Ayudadme a cumplir en todo momento las exigencias de Evangelio. Amén. Aprenderé vuestras reglas como instituciones y observaré la ley del amor paterno. Dios misericordioso, os ayude con su gracia. El divino Maestro os ilumine y la bienaventurada Virgen María sea vuestra orgullo en el camino que deseáis enrender. Amén. 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 Oremos. O Dios, que nos enviaste a Río y Jesucristo nuestro origen, principio y cabeza. Escucha venimos las súplicas de tus hijas que deseas ser agregadas a esta comunidad de Agustina Recoletas. Y concedeles que durante este tiempo de la viciada, alimentadas por la Palabra y el Cuerpo de Cristo, crezcan en sentimiento de fe y en la autenticidad de amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la Palabra de Dios. ¿Se mira? ¿Se mira? Lectora del primer libro de Samuel. En aquellos días, el pequeño Samuel servía en el templo del Señor bajo la vigilancia de él. Por aquellos días, las palabras del Señor eran jadas y no eran frecuentes a las misiones. Un día estaba él acostado en su habitación. Se le iba apagando la vista y casi no podía ver. Aún ardía la lámpara y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba él y le dijo, Aquí estoy. Vengo porque me has llamado. Respondió el arca de Dios. Te respondió el arca de Dios. No te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba él y le dijo, Aquí estoy. Vengo porque me has llamado. Respondió el arca de Dios. Pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel y él fue a donde estaba Edí y le dijo, Aquí estoy. Vengo porque me has llamado. Edí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, Anda a acostarte. Y si te llama alguien, responde, Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y llamó como antes. Samuel, Samuel. Él respondió, Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Palabra de Dios. Amén. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. A ti estoy, Señor, para ser tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se enclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cantico nuevo. Un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. No quedé sacrificios ni ofrendas. Y en cambio me abriste el oído. No pide sacrificios ni ofrendas. No pide sacrificios ni ofrendas. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Como está escrito en mi libro. Para ser tu voluntad. Dios mío, lo quiero. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. He proclamado tu salvación. Señor, para ser tu voluntad. Señor, para ser tu voluntad. Señor, para ser tu voluntad. Dios mío, lo quiero. Señor, para ser tu voluntad. Señor, para ser tu voluntad. Señor, para ser tu voluntad. Dios mío, lo quiero. Señor, para ser tu voluntad. 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 Se ha proclamado este pasaje muy conocido, de carácter vocacional, la llamada que el Señor hace al niño Samuel. Señor, lo que habéis hecho vosotros tiene poco que ver con la madurez fisiológica, psicológica, no sé, espiritual, tal vez, de Samuel o de un niño. Para entrar en un niño, se requiere bastante, mucha madurez humana, psicológica, y ojalá que también la madurez sea espiritual. Por eso, el pasaje se proclama, no tanto por este aspecto de la niñez, cuanto por la prontitud con que el niño Samuel respondió a la llamada del Señor. Señor, sirviéndose de la mediación del sacerdote Elí, que me fue aclarando las cosas. Pero, sobre todo, sí que es para vosotras un ejemplo, la sentillez, la prontitud, por supuesto, y vamos a hablar también de la infancia espiritual. Con la sentillez, unidad, infancia espiritual, se puede comenzar bien en noviciar, supuesta siempre esa madurez humana suficiente. También exceder unidad, principalmente la maestra, que es auténtica maestra. Jurídicamente, ella es la que recibe la autoridad en el mejor sentido de la palabra para llevar a cabo el proceso formativo. Pero no solo la maestra, es la comunidad entera, una mediación humana, muy humana, a veces con deficiencias, pero esas son las mediaciones de que Dios se va a servir para llevar a llevaros a vosotras a esa entrega por entero a su causa. A aprender a saber estar con Jesús en el monte, a solas, con el Padre. momento importante, pero queremos generar, para adelantar. Y, sin duda, la comunidad hoy está dehorabuena, gozosa, pero también asume una responsabilidad especial por esa gracia que el Señor, por esa gracia que el Señor la ha regalado. Yo doy dehorabuena, por supuesto, a vosotras tres, pero también a la comunidad entera, que os va a coger con sumo gusto. Pedimos también al Señor que este comienzo de noticiado, un comienzo gozoso, él siga conservándolo también con gozo, porque si mira el Señor sin el gozo interior, es preferible, no se diga. Vamos a continuar ahora ponando todos como iglesia, porque todo lo que hacemos es como iglesia, para que las tres jóvenes, que la divina encarnación y Fátima, se encuentren a gusto en esta casa. Comiten el noticiado con espíritu también alegre, con un corazón abierto a las necesidades de la iglesia y del mundo, que el plástico no significa cerrazón interior y que su acción sencilla siempre y humilde llegue ante el Padre, ante el Dios Uno y Trino como una plegaria ardiente animada por la fe, la esperanza y sobre todo el amor a él, pero también el amor a todos los hombres, especialmente a las hermanos de la comunidad. Nos ponemos en pie. hermanos, la comunidad de Agustina Recoletas se alegra hoy porque estas hermanos desean descubrir la voluntad del Señor. Elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre, a fin de que les conceda avanzar en el conocimiento de la verdad y crecer en caridad y sencillez de corazón. Por la Iglesia universal, dejen desposada con Cristo para que sea más santa en aquellos miembros en lo que es a la vez y dejen en el cuerpo y en el espíritu. roguemos al Señor. Le rogamos hoy el Señor. Por nuestras hermanas que comienzan hoy en noviciado, para que Cristo, Hijo de la Virgen y Esposo de las Vírgenes, sea siempre para ellas ayuda y modelo, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Por nuestras hermanas que hoy comienzan el noviciado, para que bajo el amparo de María, Madre y Virgen, puedan cumplir la voluntad del Padre con la fe auténtica y santas costumbres. Roguemos al Señor. Le rogamos a Dios. Por el Padre Marciano Santervás y por todos los padres que nos están acompañando en esta hermosa y bendita ceremonia, para que Jesús les inunde de su gracia y de su santidad, para que puedan hacer mucho bien a todas las almas. Roguemos al Señor. Le rogamos a Dios. Por todas las amigas que nos acompañan también, para que las bendiga Jesús copiosamente, las gire de su amor y de su gracia y que todas un día nosotras con ellas nos reunamos en el cielo para alabar y bendecir al Señor gozosamente. Roguemos al Señor. Roguemos a Dios. Congruyamos nuestras preces con las mismas palabras con que Cristo nos mandó a orar. Padre nuestro, Dios, que nos estáis en el cielo santificado sea tu nombre, bendiga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad y bendiga con el cielo. Oh, Dios, alto y dispensador de la vocación religiosa, sé propicio a las súplicas de tus hijos y concede a estas hermanas nuestras que desean experimentar la vida Agustín no reconega. Conocer cuál es tu voluntad y a toda la comunidad de Agustín a reconegas ayudales a ser siempre fieles en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 La claverina la encarnación y fátil ya habéis vestido el hábito Agustín Arrecoler vestirlo el hábito material en un momento sea pues ahora a encontrar también vestir el hábito espiritual Agustín Arrecoler y hacer propio el carisma del álbum en el cual ante todo ha de enviar la sentencia y humildad y por supuesto siempre el amor en la comunidad a la comunidad y a Dios Padre Hijo y Espíritu Santo a Dios uno y trigo ahora la comunidad os va a coger con el gesto tradicional entre nosotros pero para evitar esos pequeños alborotos el abrazo lo vais a recibir además de la priora la de priora y estamos aquí a la izquierda se acerzan junto a la madre triora para en nombre del resto de la comunidad también darles el abrazo a las tres diambolistas no es así enhorabuena y requieren el abrazo el abrazo tos mi alma mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque había dado la humillación de su esclavos, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, y su misericordia llega a sus bienes, de generación, de generación, Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios del corazón. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Derriba del trono a los poderosos, bien antes que a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de los hombres, en favor de los hombres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Pero de una aventurada Virgen María y San José su esposo, nuestro padre señor Agustín, la venerable madre mariana de San José, y todos los santos de la Orden, intercedan por estas novicias y por todos nosotros ante Dios nuestro Padre y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros pues en la buena jóvenes novicias, nunca nos ha dicho novicias, comenzando en la inicial y en la buena también a toda la comunidad y a quereros de verdad y a tener mucha paciencia unas con otras sobre todo con las jóvenes Podéis ir en paz Muchas gracias A saludar a todos A saludar a todos A saludar a todos Gracias 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 a todos Gracias a todos Gracias. Gracias. Gracias.